Bueno, nuestro trabajo final de investigación tiene como título El uso excesivo de las TICs y la conciencia cirábica en niños y niñas de Saga de 5 años. La motivación en realizar esta investigación fue en primer lugar por atracción personal debido a la demanda creciente en el campo de la intervención. Es una zona biológica que los niños y niñas cada vez son más temprana edad y por ser las TICs un fenómeno de reciente aparición. Muy bien, en segundo lugar, por cierta relevancia académica, debido a la gran escasez en investigaciones dedicadas a indagar sobre el desarrollo de la conciencia fonológica como término más amplio y como término más específico conciencia silábica en niños que realizan un uso excesivo de los TICs. Y en tercer lugar, la motivación fue por carácter social, por la relevancia que implica la adquisición de las habilidades cognitivas, como lo es la conciencia silábica. Intervendrá posteriormente en la adquisición de la lectura y la escritura y es una habilidad imprescindible para la comunicación humana. Muy bien, la pregunta problema que nosotros nos planteamos fue ¿cuál es la relación entre uso excesivo de las TICs y la conciencia silábica en niños y niñas de sala de 5 años del Instituto Privado San José de la localidad de Justiñano José de la provincia de Córdoba en el año 2019? El objetivo general de la investigación es establecer cuál es la relación existente entre el uso excesivo de las TIC y la conciencia silábica en los niños de sala de 5 años, como dijo mi compañera en el Instituto Privado San José en la localidad de Justiñano José. Bueno, los objetivos específicos que nos planteamos fueron seis. El primero fue dimensionar el uso excesivo de TICs en los niños y niñas de sala de 5 años. Como segundo objetivo específico, identificar el rango de desempeño de conciencia silábica en los niños expuestos a uso excesivo de TICs. El tercero fue registrar las TICs empleadas con más frecuencia en niños y niñas de sala de 5 años. Me gustaría aclarar por las dudas de que TICs significa tecnologías de la información y de la comunicación. Como cuarto objetivo específico, reconocer en qué subpruebas de conciencia silábica aplicadas a los niños el puntaje se ve más afectado. El cinco, examinar la relación entre las TICs empleadas con más frecuencia y el puntaje de las subpruebas de conciencia silábica aplicadas a los niños y niñas de sala de 5 años. Y por último, el objetivo número específico 6 fue relacionar el uso excesivo de TICs y el rango de desempeño de los niños de la sala de 5 años en la prueba de conciencia silábica. Muy bien, la hipótesis que nosotros nos planteamos fue esta. El uso excesivo de TICs afecta la conciencia silábica de los niños y niñas de sala de 5 años del Instituto Privado San José y el mayor uso excesivo de las TICs se presenta un mayor déficit en la conciencia silábica de los niños y niñas en cuestión. Bueno, vamos a continuar describiendo las variables que componen la investigación. La primera variable, uso excesivo de TICs y conciencia silábica. El uso excesivo de TICs es considerado como la exposición diaria de dos o más horas definida por la Academia Americana de Pediatría que aconsejó que los niños que tengan más de dos años no estén expuestos a más de dos horas diarias. Y las TICs es una definición que tomamos de Gil en 2002 que dice que son las tecnologías de la información y la comunicación un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes manejables en tiempo real. Conciencia silábica, la habilidad para experimentar y manipular las sílabas que componen las palabras. Definición tomada de decir y cerrar. Muy bien. La operacionalización de las variables. La primera variable es uso excesivo de TICs y la dimensionamos en los aparatos que a nosotros nos parecen más importantes que fueron televisión, tablet, celular, computadora y consola de videojuegos. Como indicadores, tomamos las horas de una a cinco horas. Bueno, para la variable consciente silábica, dimensionamos en la subprueba que componen el instrumento PECPO, siendo segmentación silábica, identificación de sílaba inicial, identificación de sílaba final, omisión de sílaba final y inversión silábica. Y como indicador consideramos de uno a cinco puntos. Muy bien. Los instrumentos. Los instrumentos que utilizamos para la variable uso excesivo de TICs. Un cuestionario modelo para padres que lo confeccionamos nosotras. Hicimos seis preguntas cerradas, le realizamos a los padres, madres o tutores de los niños que constituyeron la muestra y que contó de las siguientes preguntas. La primera fue, ¿cuáles son las TICs usadas por el niño o niña? Y después, las horas diarias de uso que hacía de cada uno de los aparatos. Las horas diarias de televisión, de tablet, de celular, de computadora y por último, de las horas diarias de la consola de videojuegos. Para la segunda variable, el instrumento que utilizamos fue la prueba de evaluación de conciencia fonológica PECPO de las fonaudiólogas Virginia Varela M. y su lema de barbier y ojo. Este instrumento nos permite evaluar la habilidad metanolimística en niños entre 4 y 7 años y 11 metros de edad. Incluye dos secciones. La sección que nosotros utilizamos es la sección de conciencia filábica. Está compuesta por seis subpruebas y cada una de estas subpruebas está compuesta por cinco ítems. Acá, a modo de ejemplo, pusimos, bueno, en la carátula del PECPO, ahí están los autores. Y después, el protocolo de registro general de la prueba, donde más o menos indica, es una sola página, el nombre, la edad, la fecha de nacimiento y la fecha de evaluación. Y cada una de las subpruebas. Bueno, la presentación de datos y análisis de los resultados. Vamos a analizar los más relevantes, porque si no, no llegamos con el tiempo. Nos parecieron importantes el objetivo número uno, que pretende dar cuenta del nivel de uso excesivo de TICS en los niños y niñas de sala de 5 años del Instituto Criado de San José. En donde se analiza que los niños hacen un uso de más de dos horas de uso, el 85.5%, y el 18.5% hace un uso de hasta dos horas. Eso es en cuanto a la exposición de TICS en horas. Como objetivo número dos, nos planteamos identificar el rango de desempeño de conciencia filarca en los niños de sala de 5 años en nivel inicial, después de TICS. Los rangos los tomamos de la tabla número dos, utilizando la edad de 5 a 5 años niñas de TICS, donde nos indica a qué correspondería cada percentil. El percentil de 25 a 75 más nos da el rango de normalidad, el percentil de 25 a 10, el rango de déficit, el rango de riesgo, perdón, y debajo del percentil 10, el rango de déficit. Tenemos la tabla número uno, en donde, como datos, obtuvimos, que el porcentaje de 7,4 corresponde a un rango de déficit, siendo dos niños. Con un porcentaje de 29,6%, un rango de riesgo que corresponde a 8 niños, un 63% con rango de normalidad que corresponde a 17 niños. De los 27 que componen la muestra. Ahora vamos a tirar el objetivo número 6, que también nos pareció importante, que era relacionar el uso excesivo de TICS y el rango de desempeño de los niños y niñas de sala de 5 años en la prueba de conciencia civil. Acá tenemos que los niños que realizan hasta dos horas de uso, el 40% está en situación de déficit, el 20% está en situación de riesgo y el 40% está en situación de normalidad. Eso corresponde a los niños que hacen hasta dos horas de uso. Pero en cambio, los niños que hacen más de dos horas de uso no tienen situación de déficit y sí tienen un 68% de situación de normalidad y un 31,8% están en riesgo. Esto fue algo que nos llamó la atención porque nos dio lo que no esperábamos. En el análisis de los datos obtuvimos que se reajuta la hipótesis planteada concluyendo que mayor y sucesivo de TICS no se presenta en cuenta de éxito en el desempeño de la conciencia civil. Muy bien. Para ampliar el análisis de los objetivos específicos, uno por uno, del primer objetivo específico que fue dimensionar el uso excesivo de TICS, se obtuvo un promedio de uso de TICS de cuatro horas diarias, un promedio, obteniendo de este análisis que el 100% de la muestra, que fueron 27 niños, realiza un uso excesivo de TICS. identificar el rango de desempeño de la conciencia civil. Para resaltar nuevamente, el 63% de los niños están en situación de normalidad, siendo un porcentaje amplio. del tercer objetivo específico, que era registrar las TICS a empleadas con más frecuencia, se obtuvo que del 100% de la muestra se utiliza televisión, dos horas y 35 minutos diarios, y el celular, 48 minutos diarios. Del cuarto objetivo específico, reconocer en qué subprueba de conciencia silábica el puntaje se dé más afectado, obtuvimos que las subpruebas más afectadas son en primer lugar inversión silábica con un total de 36 puntos obtenidos por los 27 niños y omisión de sílaba inicial con 73 puntos, el total obtenido por los 27 niños. Del quinto objetivo específico, que fue examinar la relación entre las TICS empleadas con más frecuencia y el puntaje de las subpruebas de conciencia silábica, se obtuvo que el uso excesivo de televisión y celular no afectó directamente en el puntaje de las subpruebas de conciencia silábica. Y del sexto y último objetivo específico, que es el uso excesivo de TICS y el rango de desempeño de las pruebas de conciencia silábica, del 100% de la muestra que ya mencionamos hace un uso excesivo de TICS, dividimos en quienes hacen dos horas diarias de uso de TICS y quienes lo hacen más de dos horas diarias de TICS, obteniendo que el 68,2% está en situación de normalidad para quienes lo usan más de dos horas. En contraste, con los niños que lo utilizan menos, dos horas diarias, que obtuvieron un 40%, que están en un 40% en situación de normalidad. Los resultados finales que refutan la hipótesis del presente trabajo no discuten la veracidad de los antecedentes citados en esta investigación que refieren posibles alteraciones en el aprendizaje producto del uso excesivo de TICS, sino que precisamente los resultados obtenidos evidencian que no existe una relación directamente proporcional entre el uso excesivo de TICS y la conciencia silábica de los niños y niñas en cuestión. Bien, y así de complejizar resultados y que se abran nuevas investigaciones a partir de esta, se podría plantear la diferencia en el desenseño con aquellos niños que no hacen uso excesivo de TICS y tener un tipo de control, por ejemplo, para ver si hay variedidad. También se podría tener en cuenta la consideración de los modos en que los niños y niñas hacen uso de las TICS. Es decir, qué contenido ven, qué tipo de actividades realizan con las tecnologías, si lo hacen, por ejemplo, diurna o si lo hacen extendidamente, con compañía, sin compañía, qué otro tipo de actividades hacen. Bueno, y también considerar los factores exógenos que puedan inferir en los resultados, como la existencia de otras actividades por fuera del uso de los TICS, deportes, etcétera, la cantidad de horas de sueño y la calidad del mismo, y la fiabilidad de las respuestas otorgadas por los padres del cuestionario, ya que nosotros utilizamos un cuestionario que debían contestar los padres y podría haber variabilidad si se utilizara otro tipo de cuestionario o de otra manera se recogieron los datos del efecto TICS. Bueno, muchas gracias.